Son a ganja de Positiva Vibration Si esta que La positiva A veces siente Hasta se va con nación Reggae Music Miren conmigo Este querido Por aquel La suerte para allá Entonces en que quedamos Tiramos para arriba O nos achacamos Te aconsejo que levantes la mirada Y hagas como que aquí no ha pasado nada Que no te la gane la pena Mi friend sale ya de este agujero Sale ya de este problema Mira para arriba y agradece Porque tienes una vida Vete lo que pese Ahora abre tu ventana Mira para afuera Existen cosas bellas Te quiten cosas buenas No te dejes vencer No te dejes enloquecer Vive el regalo de un nuevo día Con placer Y verás que no hay nada que temer Busca la verdad en tu interior Busca tu ser Para comprender Que hay alguien que te ama Y pase lo que pase No te quiere ver caer Solo teme Porque ya va a estar feliz Al verte renacer Fibra positiva Son a cancha fría Para ver si te motivas A vivir un nuevo día Entonces en que quedamos Tiramos para arriba O nos achacamos Te aconsejo que levantes la mirada Y hagas como que aquí no ha pasado nada Y no te la ganes la pena A mi presa Sale ya de este juguero Sale ya de este problema Mira para arriba Y agradece Porque tienes una vida Vete lo que pese Ahora alza la cabeza Por algo se empieza Sale a caminar Que observa la naturaleza Pero si tropiezas Parate enseguida Y entereza Es que siempre triunfa El que no cesa Persevera Por lo que tú más quieras Sale hacia adelante Pero dale a tu manera Ve con la verdad Siente la pura felicidad Al actuar con bondad Vibra positiva Positive vibration My Reggae Music The Connection Eres especial antes ya Él te regaló el cuerpo y alma Para tu felicidad Ahora siéntete amado Y siéntete querido Por aquel que no te quiere ver caer Pero ten fe Y se fuerte Porque un nuevo día Está por empezar Y alguien quiere verte Entonces ¿En qué quedamos? Tiramos para arriba O nos achacamos Te aconsejo Que levantes la mirada Y hagas como que aquí No ha pasado nada Y no te la gané la pena Y no te la gané la pena Mi friend Sale ya de este agujero Sale ya de este problema Mira para arriba Y agradece Porque tienes una vida Vente lo que pese Y entonces ¿En qué quedamos? Tiramos para arriba O nos achacamos Te aconsejo que levantes la mirada Y hagas como que aquí No ha pasado nada Entonces ¿En qué quedamos? Tiramos para arriba O nos achacamos Te aconsejo que levantes la mirada Y hagas como que aquí No ha pasado nada Y no te la gané la pena Mi friend Sale ya de este agujero Sale ya de este problema Mira para arriba Y agradece Porque tienes una vida Vente lo que pese Y entonces ¿En qué quedamos? Tiramos para arriba O nos achacamos